Hola, ¿qué tal amigos de Café y Noticias de Sin Embargo al Aire? Yo soy Irma Gallo y este es el espacio de la libreta de Irma en Sin Embargo al Aire. Me acompaña Cristina Fuentes Larroche, que es directora del Hey Festival y yo estoy muy contenta porque estamos a prácticamente unas horas de que comience el festival. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Pues encantada de estar contigo, Irma, de estar aquí en México con todos ustedes y como bien dices, en la víspera de la octava edición del Hey Festival en Querétaro, que tendrá lugar desde el miércoles 31 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre, con más de 100 actividades para adultos, niños, jóvenes, música, conversaciones. Estamos muy emocionados, además, de volver a encontrarnos cara a cara en las diferentes sedes de esta maravillosa ciudad que es Querétaro. Hay muchísimas presencias importantes, como siempre. El Hey ya nos acostumbró a traer grandes, grandes presencias. ¿Por qué no me hablas un poco de quiénes son los highlights? Pues mira, estamos encantados que dos grandes figuras, dos grandes premios nobeles nos han aceptado acompañar en persona. Ueles Ollinka, el premio Nobel de Literatura, el primer africano en ganarlo, que publicó hace nada crónicas, es el país de la gente más feliz de la Tierra. Un libro que es una sátira política maravillosa. Y también estará con nosotros Tawakol Karman. Ella es una periodista yemení que ganó el premio de la paz 2011 por la lucha por los derechos de libertad de expresión, derechos humanos. Ha trabajado mucho por las mujeres y por los periodistas. Así que su presencia va a ser muy interesante en México. Luego, como siempre, Irma, en literatura traemos nombres estupendos, desde Rosa Montero, Jesús Carrasco, la estupenda Lucía Littmaier de España, o Vivian Gormick de Estados Unidos, Paul Muldoon, maravilloso poeta americano, Dolores Reyes, Argentina, Horacio Castellanos Moya, multitud de autores mexicanos como Clio de Mendoza, Miliano Monge, Alma de Lemurillo, Gonzalo Celorio, Margot Glantz, que está con nosotros y vamos a hacerle un homenaje. Temas también de ciencia y cuidado del medio ambiente. Música tendremos a Jarvis Cocker, que estará con nosotros en conversación con Mariana H. y mañana miércoles tenemos el concierto inaugural de Jorge Viladón, un concierto de piano fabuloso. También tendremos teatro, un grupo del Salvador que se llama La Cachada, que es una compañía formada por mujeres que antes se dedicaban a la venta ambulante. Y es algo fabuloso, La Cachada. Historia y ensayo, también otro gran capítulo, con Natalie Hines, esta historiadora británica, que está recontándonos el mundo clásico, pero poniendo a la mujer en su sitio. Muy interesante. Lanzaremos un libro fabuloso que estamos haciendo junto al Museo Británico. Hemos invitado autores a que elijan una pieza de la colección de las Américas del Museo Británico y escriban un cuento de ficción sobre estas piezas y estará hablando de este proyecto Jazz Nayar en la clara, Christina Rivera Garza, Joseph Farate de Perú, que más temas de igualdades. Estará con nosotros la estupenda Caitlin Moran, esta periodista y escritora británica que escribió este clásico Cómo ser mujer, con un humor ácido, satírico, fabuloso. Lucía Litmájer, que había comentado antes, que aparte de ser una gran escritora, ella tiene este gran podcast de forma semanal feminista. Trabajaremos por primera vez con Radio Ambulante, que también tendremos un capítulo nuevo con ellos. Periodismo, como siempre, Irma, es un gran capítulo en el festival, con Alma Guillermo Prieto, Joseph Sarate, Denise Merker, Emiliano Ruiz Parra, Yurida Sierra. Y bueno, continuaremos también con Talento Editorial y un programa estupendo para niños, niñas y jóvenes. Y por primera vez vamos a ir también, Irma, a diferentes partes del estado de Querétaro. A Tequis, a Bernal, eso es un tema muy interesante también. Sí, justo, justo, Cristina. Bueno, es que nos pintas un panorama que no hay ni por dónde empezar a desmadejar esta maravillosa, maravillosa madeja de conocimiento, de cultura, de arte. Pero me gustaría justamente empezar por esto. ¿Cómo se ha logrado y por qué nació la intención de salir de la capital de Querétaro? Pues sí, nosotros, el festival ya en sus siete años ha sido muy apoyado por el municipio de Querétaro, que es nuestro socio principal. Pero este año se ha sumado el estado. Y con ellos queremos explorar, llevar el festival a nuevos públicos, a nuevos lugares del estado, desde Bernal, de Quispián, desde diferentes lugares, llevando también escritores, actividades para niños. O sea que es algo nuevo dentro de esta idea de que el festival llegue cada vez a más públicos. Oye, la gente está esperando ya el Hay Festival en Querétaro cada año. Después de la pandemia, ¿esta es la segunda vez que se hace presencial o la primera? Es la segunda, pero el año pasado, Irma, no sé si recuerdas que teníamos el 25% de la capacidad de cada lugar. Aún así se animó un buen porcentaje de autores extranjeros. Llegaron como 10 o 15, tanto de Europa como de Estados Unidos, autores mexicanos, latinoamericanos. Y fue muy emocionante encontrarnos siguiendo todos los protocolos de seguridad, con un público reducido, con... Recuerdo que en las firmas teníamos todo un protocolo montado con separación, con un lugar para entrar, otro para salir, alguien que recogía el nombre. O sea, toda una aventura logística. Pero salió muy bien. Todos teníamos la emoción de encontrarnos y seguimos de reja tabla todo el protocolo como hay que hacerlo. Y logramos hacer un festival muy emocionante, muy emotivo, que al mismo tiempo se retransmitió vía streaming. O sea que el año pasado tuvimos mucho streaming también. Tuvimos también varios eventos solo en digital y también híbridos. Este año la idea es hacer el festival presencial 100%. Todos los autores llegarán a México y vamos a retransmitir en streaming solamente un porcentaje. Un evento a cada hora será en streaming y el resto se podrá ver justo al acabar del festival. Habrá mucho... Muchas de las charlas se podrán ver en audio o en vídeo en nuestro high player. Así que ha sido muy interesante todo este aprendizaje digital que continuará acompañándonos para llegar a públicos amplios y a públicos nuevos también. Mucha gente se pregunta, querida Cristina, ¿cómo se hace la curaduría de un festival como este? ¿Qué es lo que ustedes ponen como primer lugar, digamos? Pues nosotros no somos un festival únicamente de novedades literarias como podría ser una feria del libro. Una feria del libro se suele guiar por las novedades del momento, en conversación con las editoriales. Nosotros por supuesto tenemos conversaciones con editoriales, nos interesa mucho saber qué se está publicando, pero no necesariamente todos los autores tienen que tener un libro reciente, sino son... Es una curaduría por temas, por prioridades. La hacemos desde el festival en conversación con mucha gente, obviamente con el sector editorial, pero también con formadores de opinión, otros escritores. Sabemos lo que funciona de otros países. Nos interesa mucho esta idea de generar puentes, puentes de doble vía, traer a gente estupenda que hemos conocido en otros lugares, mezclar esa mezcla de lo local, nacional y de lo internacional. Nos interesa explorar temas coyunturales al mundo en que vivimos, temas de igualdades, temas de cambio climático, temas de libertad de expresión. Todo eso se mezcla con también esta conversación con editoriales de autores con libro nuevo o autores relevantes de la casa. Es una curaduría dirigida desde el festival, pero muy en contacto con el sector editorial, tanto local del país como en español, como nuevas ideas que vamos explorando con socios a través de nuestros otros festivales. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hacen ustedes de talento editorial, porque este año van a tener, por ejemplo, a Jacobo Sanella, de Gris Tormenta, también a Hugo Cervantes, de Palindroma, que son editoriales que han surgido de Cerétaro, pero han, pues digamos, han florecido en propuestas, en propuestas inteligentes distintas, ¿no? Pues sí, este espacio que lo hacemos con la Liberia Calamo en España, en una colaboración ya de hace años, es un espacio que pone en la mira las bambalinas del sector del libro. Cómo se crean los libros, las prioridades, el mundo digital, los retos, y realmente son conversaciones entre la industria del libro, esta industria tan interesante, porque el libro es un objeto al mismo tiempo comercial y es un objeto de arte al mismo tiempo. Esa dualidad lo hace muy interesante. Y son charlas aguerdas al público como todo lo que hacemos. Yo creo que hay un interés, por supuesto, de estudiantes también y de gente interesada, pero también global, de entender cómo funciona el libro, nuevas propuestas, cómo se distribuye, cómo lo hacemos más democrático, cómo intentamos luchar contra las desigualdades a través del libro. O sea, yo creo que hay temas muy interesantes. Y estos encuentros de editores, sobre todo independientes, no solo, pero sobre todo independientes a nivel nacional, internacional, y con colegas de América Latina, es muy interesante. Es muy interesante ver también cómo editoriales independientes en cada país trabajan con otras independientes de otros países en América Latina, intentando crear redes casi tan poderosas como las de las grandes editoriales. O sea, cómo el sector del libro independiente puede coexistir y tener relevancia en un mundo tan dominado por grandes grupos. Pues hay muchas formas. Y ahora hay los escritores, les interesa el prestigio que da la editorial independiente, el cuidado, la edición. La edición es todo un arte también. Y nosotros como Festival de Literatura e Ideas, estamos entre el show business y entre el sector del libro. Y se interesa mucho acercarnos y ser parte del sector del libro. Por eso este capítulo de Talento Editorial es tan importante. Todas las charlas se graban. Tenemos una página web que se llama Talento Editorial, que está dentro de nuestra Hay Festival. Allá hay un montón de historias, de proyectos, de colaboraciones, de presentaciones de editores, de todos los festivales, que es un material muy interesante para gente que se quiere dedicar al sector del libro. Es casi una pequeña universidad que tenemos ahí para todos los que quieran escuchar. No solo las charlas, pero pequeñas presentaciones específicas que se han ido haciendo a lo largo de los años. Pues, Cristina, solo me resta preguntarte dónde y cómo se adquieren los boletos para los eventos para la gente que vaya allá a Querétaro o que esté en Querétaro y la gente que los pueda ver en línea posteriormente. ¿Cómo será la mecánica? Pues, mira, todo. La página web, está toda la información. Se puede comprar online los boletos. Simplemente hay que meterse en la página web, hiyfestival.org, Querétaro. O sea, hay festival, hiyfestival.org. Y uno va a la parte de Querétaro. Ahí se ve toda la programación, desde el miércoles en la tarde hasta el domingo de esta semana. A cada hora hay un evento. Uno puede pinchar, ver las biografías de quién viene, las charlas, las temáticas. Se puede comprar online. O si no, ir al Teatro Municipal, que es la taquilla principal. Ahí también puede ir uno, comprar los boletos en persona. Y gratuito para estudiantes, pero hay que registrarse. Hay un correo electrónico que se llama tickets, arroba, hiyfestival.org. Los eventos en línea son gratuitos. También una vez uno se ve en la página web, puede ver cuáles se puede ver en línea. Hay que registrarse. Simplemente dejar un par de datos y el mismo sistema recordará estos eventos. Yo siempre animo a gente a que escuche, obviamente, a una Rosa Montero, que es estupenda, o premios Nobeles, o grandes nombres conocidos, pero también que se anime a escuchar algo nuevo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho cuidado. Y nada, os animo sobre todo a leer la página web. Ahí están las biografías de todo el mundo. ¿Quién habla? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y la ciudad es una maravilla. La ciudad se llena de gente con curiosidad. Quedan caminando en sede, se encuentran en las plazas, en los cafés. Es como una conversación continua fuera de las sedes, en los pasillos, en las colas, en la cima de libros, en los restaurantes. Continúa esta conversación de cuatro días, que es una maravilla. Es una forma de ver el mundo desde diferente perspectiva. Y yo creo que también es una forma de optimismo, de querer repensar cómo vivir, de salir también de nuestro día a día y de conectarnos con un mundo maravilloso que nos pertenece a todos. Bueno, vaya que nos hace falta el optimismo. Pues nos invitamos a todos a Querétaro a partir de mañana, miércoles 31 de agosto. Pero realmente, bueno, empieza el festival el jueves. Hay un concierto y después todos los programas que ya nos ha platicado Cristina. Te agradezco mucho, Cristina Fuentes Larroche. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Irma. Nos vemos en Querétaro. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.